La Academia 2024. Estos serían los conductores, los jueces y todos los cambios de su próxima temporada. En la edición más reciente de este reality show de TV Azteca, Cecia Sainz, una hondureña de 23 años que se mudó a México para iniciar su carrera musical con Sony, se destacó como la gran ganadora. Según las filtraciones, la próxima temporada de la Academia contará con una gran producción en colaboración con Telemundo, TV Azteca Internacional y Ecuavisa, con el objetivo de llegar a un público internacional. El posible panel de jueces estaría conformado por Horacio Villalobos, Arturo López Gavito, Lolita Cortés y el último puesto se reserva para Adana Paola o Natalia Jiménez. En cuanto a la conducción, se está considerando a la exacadémica, Cintia Rodríguez, María Inés Guerra o Ingrid Coronado. Las emisiones que se llevarán a cabo por Telemundo estarán a cargo de Danilo Carrera, quien recientemente se unió al matutino Hoy Día, y Laura G, quien dejó venga la alegría hace unos meses para la conducción de área de redes sociales. Se planea que Yerimoa y la exacadémica Rubí estén al frente de esta área. Además que esta sería la primera temporada de la Academia, producida por Endemul, la misma empresa que estuvo detrás de la exitosa primera temporada de la Casa de los Famosos México. Es importante recordar que toda esta información son solo filtraciones y que algunos detalles pueden cambiar, pero sin duda estas filtraciones mantienen a los fanáticos más entregados de la Academia en expectativa. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.